Hoy vengo a invitarte hermano a forjar el porvenir que el sueño de los latinos solo en paz debe surgir Juntemos nuestras naciones, nuestros brazos, nuestra gente sin vergüenza de esta raza llevando en alto la frente con desprecio los del norte, sudacas nos bautizaron debemos listarle al mundo, soy latinoamericano soy latinoamericano uniremos los latinos los que piensan, los que mandan, los que sufren y trabajan los que estudian, los que cantan no es la única esperanza de encontrar nuestro destino es que juntos comencemos a andar un mismo camino yo sé que llegará el día que cantes conmigo hermano y respete todo el mundo a un latinoamericano a un latinoamericano la 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 Ignoro por qué al mirar O será tal vez soñando Encuentro en la claridad Lo que otros no pueden ver Y en el silencio total Alcanzo siempre a sentir Un sonido celestial Que otros no pueden oír Y aunque poco puedo hablar Pues que no sé qué decir Callado suelo pensar Luchando por comprender Pero todo es diferente Cuando me pongo a cantar El más puro sentimiento Se empieza a manifestar Por eso siento que en mí El canto es necesidad Cantando puedo decir Todo lo que llevo adentro Porque es tanto lo que siento Que no lo puedo callar Y junto con mi guitarra Lo voy soltando al cantar Cada hombre un pensamiento O una forma de pensar Todos tomamos el agua Que viene del mismo río Del mismo trigo Es el pan El que come cada cual Todos los hombres forjados Todos los hombres forjados Con el mismo material El agua es solo una gota Pero se junta con otras Y con otras muchas más Hacen olas en el mar Los corazones del mundo Todos los quiero juntar Y en un único latido Al mundo hacerlo temblar Amor, canto y amistad Son para mí como flores Por eso quiero formar Con ellas un ramillete Con toda sinceridad Hoy se los vengo a dejar Con la esperanza encendida Que alguien los quiera juntar Las cuerdas de mi guitarra Entienden lo que les canto Ellas me dicen que ustedes También habrán de entender Y es que no fue mi garganta La que les vino a cantar Fue solo mi corazón El que se puso a entonar El que se puso a entonar Ojitos mansos, suave plumaje, lindos reflejos, arrullo tierno El niño oculto, la piedra en mano, tiro certero, vuelo cortado Triste agonía, a la quebrada, sangre en las plumas, piquito abierto Deja la piedra niño, deja la piedra, quien te enseñó usarla, quien te enseñó Deja la piedra niño, deja la piedra, que no te alegre nunca causar dolor Paloma libre, siento tu herida, la siento mía, también me duele El niño ignora, que allá en el nido, hay dos pichones, que también mueren Porque tu vida, no vale nada, por un capricho, con que derecho Deja la piedra niño, deja la piedra, quien te enseñó usarla, quien te enseñó Deja la piedra niño, no eres culpable, solo será culpable el que te enseñó Lloro por esa herida innecesaria, gota de vida que escapa de entre las plumas, sangrando Pero más siento dolor, por el niño en su mañana de hombre, pensando Porque hoy, siendo tan pequeño, no comprendemos nosotros, que con muerte va jugando Pero más, por el niño en su parte, cuando menos desculpa, que con muerte va jugando Cansado de no tener nada, el hombre va envejeciendo Sin poderse enderezar, va su vida consumiendo Algún día de encontrar todo lo que fue perdiendo Al transcurrir de los años, al recorrer mil senderos Porque la vida le enseña, y también el sufrimiento Hoy yo me he puesto a pensar, lo que ha logrado mi esfuerzo El ser pobre no me aflige como estoy, estoy contento Porque pensándolo bien, no es tan poco lo que tengo Que el que vive en la avaricia, se sabe que tiene menos Es duro su corazón, y escaso su sentimiento Tengo un puñado de canciones que dicen lo que yo siento Y con mi vieja guitarra voy cantando Lo que pienso, para todos es mi canto Eso sí, no tiene precio, solo sigo mi conciencia Y por nada yo la vendo Pues lo más grande en el hombre Es ser libre, es ser libre como el viento Luchando por existir Poco a poco irá entendiendo Que la amistad y el amor no se compran con dinero Y si al final del camino, solo ha podido juntar Honradez, nombre y decencia Debe darse por contento Pucha que dura es la vida Pero hay que seguir viviendo A donde te voy A donde van a vivir Los sueños que no se cumplen Tal vez se lo llevo el viento Quiero volar por el aire ¿Dónde fueron a parar Tan bonitas ilusiones? Si lejos las llevo el río Entonces quiero ser agua No me quiten la esperanza De vivir la fantasía Que no llore mi guitarra Que cante con alegría Los sueños que yo he perdido Tal vez están con los tuyos Vamos juntos a buscarlos Y haremos un nuevo mundo Caminando hacia el futuro El pasado iré olvidando Y verás que al lado nuestro Todo un pueblo viene andando Uruguay No me quiten la esperanza No me quiten la esperanza De vivir la realidad De ver feliz a mi gente Y todo un país cantando Uruguay No me quiten la esperanza No me quiten la esperanza Música Tal vez sucedió una tarde cerca, cerquita del río Se enamoró mi guitarra, se iluminó mi destino Antes sonaba muy triste por los lamentos del viento Ahora canta melodías que las copio de tu acento Que las copio de tu acento Es que por eso te busca, te busca, te busca Si no te encuentra no canta, no canta, no canta Que alegría hay en su canto cuando tus ojos me miran Mientras contemplo tu encanto, sus cuerdas también suspiran Mi guitarra enamorada, canta sus sueños más lindos Lleva en su caja guardada, una ilusión que no olvido Una ilusión que no olvido Ahora le canta la vida, la vida, la vida Y junto al río te espera Te espera mi amor, te espera Y junto al río te espera Hoy que solo yo me encuentro Hoy que yo solo me encuentro Que lejos estás de mí Solo me queda llorar Solo me queda sufrir Me alejé de tu camino Que tarde me arrepentí Siempre recuerdo los días Nunca olvidaré los días Que muy felices vivimos Cuando tomaba tu mano Cuando tocaba tu piel El dulzor de tu mirada Y cuando tu boca abecé Que poco dura lo bueno Que rápido pasa el tiempo Imagino si pudiera Todo ese amor renacer Música 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 A veces tomo una copa A veces tomo unas cuantas Para olvidar mis dolores De cosas que ya no vuelven De que no te puedo ver Porque tengo el alma herida Y porque jamás te olvidé Música De día sueño contigo Todos los días contigo De noche con mis cantares Tal vez siga mi camino Tal vez yo cambie mi suerte Si al escuchar mi canción Me entero que tu lloraste Sembrando muchas canciones Andando por los caminos Cantando con mi guitarra Cosecharé mi destino Música Guitarra, ay, si pudieras Alegrar mi triste canto Ya son más de veinte años Que me estás acompañando Desde niño entre mis manos Ay, de mí si no estuvieras Vos sos fiel, mi compañera Por eso te quiero tanto Y cuando ensayo un estilo Vos lloras mientras yo canto Nunca le cuentes a nadie Lo que juntos compartimos Caminos que recorrimos Y amores que conquistamos Cuántas noches que pasamos Cantando hasta amanecer Felices horas de ayer De mis mejores momentos Conocés mis sentimientos Vos sí que me comprendes Sos la única esperanza Que yo he tenido en la vida Vos me curás las heridas También guardas También guardas mis secretos Siempre escucho tus consejos Cuando me ves derrumbado Nunca solo me has dejado Y espero, si llego a viejo Morir cantando mis versos Siempre contigo Abrazado A pesar de ser Estar muy lejos No importa cuánta distancia Te has ido por un trabajo O porque vas a estudiar Herido por la nostalgia Pensamientos y recuerdos Yo sé que estás extrañando Yo sé que estás extrañando Los pagos del Olimar El fresco aroma del monte Y las aguas de tu río Tu familia, tus amigos Y costumbres de ese lugar Empieza una nueva vida Las cosas van a cambiar Y cuando llega turismo Se viene toda la gente Para escuchar las guitarras En noches de festival Campamentos Nunca te dejes vencer Nunca te dejes vencer Tal vez lo quiera el destino Siempre se puede volver Siempre se puede volver Siempre se puede volver Y como dicen allá Medio bueno Medio bueno es 33 La flor que me regalaste Hoy se empezó a marchitar Con eso me está diciendo Con eso me está diciendo Que me quieres olvidar Ahí Olvidarte no podría Aunque lo voy a intentar No mereces que te quiera Porque no aprendiste a amar Ahí El amor no es solo un beso Es entregarse hasta el alma Y saber que donde vayas Otro corazón te espera Compartir risas y llantos Hablarse con la mirada Tener viva la alegría Y la tristeza olvidada Ahí Tener viva la alegría Y la tristeza olvidada Tener viva la alegría Tu querer se fue rompiendo Como las olas del mar Pero yo sigo soñando Con hacerte suspirar Ahí Suspirando me dejaste Eso que te va a costar Cuando le cante a otros ojos Los tuyos van a llorar Ahí ¿Quién sabe por qué camino Me llevará mi guitarra Dejaré atrás los dolores Para cantarle a la vida Llevo el corazón abierto Para que puedan entrar Todas las flores hermosas Que coseche mi cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!